A lo largo de mis viajes he escuchado historias sobre ciudades que son perfectas para algo. Existen ciudades perfectas para ir a la playa, ciudades perfectas para ir de compras, para salir de fiesta, para apostar, para nadar con tiburones, esquiar... Tu nombra lo podrías seguir durante horas y horas. Pero nunca, jamás había escuchado sobre alguna ciudad que fuera perfecta para morir. Algún lugar que muchas personas quisieran conocer para perder la vida, pasar sus últimos días. Pues créanme, esto es una realidad. De acuerdo a la cultura del hinduismo, la ciudad de Varanasi en la India es perfecta para morir. Verán, según el hinduismo, cuando uno muere, renace y vuelves a vivir en otro cuerpo, en otra forma. Así consecutivamente vives una y otra y otra vez. Las únicas dos maneras de terminar con este ciclo e ir al paraíso eterno de una vez por todas son... Una, ser una excelente, excelente persona que alcance el nivel máximo ante las deidades. O dos, morir en Varanasi. Esto ocasiona que muchas personas enfermas o de edad muy avanzada acudan a esta ciudad a pasar sus últimos días. Supuestamente es de lo más normal ver rituales a la orilla de los ríos donde se están quemando cuerpos humanos. Es de lo más normal ver cómo se transportan cuerpos sin vida de un lado a otro. Y uno puede acudir como simple observador a deleitar su curiosidad. No podía seguir con la curiosidad, tenía que ver esto con mis propios ojos. Hoy nos aventuraremos por la ciudad perfecta para morir en la India. Buen día, comenzamos una vez más, 6 de la mañana aprox. Pero vaya que ha valido la pena despertarnos tan temprano. Resulta amigos que esta ciudad en la que estamos, Varanasi, es considerada la ciudad perfecta para morir en el hinduismo. Si tú tienes creencias hinduistas, crees en el proceso de la reencarnación. Vaya, mueres y después renaces en otra forma. Justo hace unos minutos nos tocó ver cómo estaban quemando un cuerpo a la orilla del río. Pero nos comenta Bridge que esto es algo de lo más normal. Es algo que pasa todo el día, 24 horas se están quemando cuerpos. Porque la gente quiere que sus seres queridos permanezcan aquí. Se queman las cenizas y después se echan al agua. De hecho es normal en la orilla del río ver de repente como montes de cenizas. Amigo mío, ese monte que estás viendo solía ser un humano. Miren, eso es una vela flotando. Se supone que si tienes un deseo, algo que quieras que se te cumpla, prendes una vela, vives y la dejas flotando ahí. El máximo del hinduismo para purificar tu espíritu, por así decirlo, sería vivir aquí, morir aquí y que tus cenizas permanezcan en Varanasi. Si esto no es posible, lo ideal sería vivir tus últimos días en Varanasi para finalmente perder la vida aquí. Si esto no es posible, se puede traer tu cuerpo sin vida, quemarlo aquí y que tus cenizas permanezcan. Y si esto tampoco es posible, si la persona de verdad está muy lejana, se complica. Se puede quemar en otro lado, traer las cenizas aquí y esparcirlas para que permanezcan en Varanasi por la eternidad. Esas personas de ahí son peregrinos que vienen desde otras partes de India aquí a rendir homenaje, a mostrar su respeto en Varanasi. Se estima que al día en Varanasi se queman cerca de 50 cuerpos, de 50 a 100, un día ocupado hasta 200. Este es el lugar principal. Las escaleras que bajan se llaman Ghat. Ghat. Y este es el Ghat más sagrado a donde hemos visto la ceremonia de ayer. Por eso hay tanta gente que están baneando. Está agradable. Contratas a un remador que te lleva a dar el paseo y te lleva a todas estas cosas. Estamos aprendiendo también que aproximadamente en 4, 4 o 5 horas, un cuerpo humano se puede quemar todo hasta quedar en cenizas. Se me hace rápido. Yo pensé que era mucho, mucho más tardado. Y sí se percibe de repente un aroma que dices, ¿qué es eso? Allá a lo lejos estamos viendo dos cremaciones. Son dos fuegos. Entonces esas personas que están ahí seguramente es la familia, los seres queridos. Y tuvimos la duda ahorita de si tiene algún costo de impuesto o algo similar venir a quemar a alguien aquí. Y no, al ser algo espiritual no es como que el gobierno te va a cobrar un impuesto por hacer esto. Miren, estamos observando algo muy valioso. La persona de playeras y mangas que está rapado, que está sin cabello, es el hijo mayor de esa familia. El hijo mayor es el encargado de prender el fuego. Entonces él, miren, está trayendo el fuego ahí para poder prender y que el ser querido a quien están honrando sea convertido en cenizas. El fuego que se pone inicialmente para prender a los cuerpos es sacado de ahí adentro. Justo ahí, junto a nuestro amigo de naranja, podemos ver que sale tantito humo. Ese es el fuego eterno. Eso jamás, jamás se apaga. Entonces, vas con un poco de madera ahí, agarras fuego eterno y lo llevas para tu sitio. Ese montículo de cenizas que está ahí, todavía caliente, son las cenizas de lo que solía ser un cuerpo. Y cada uno de los fuegos, de las fogatas que podemos ver aquí, es una ceremonia que está tomando lugar. Chequen toda la madera que hay. Es muchísima. Aproximadamente se necesitan 200 kilos de madera para poder quemar un cuerpo. De hecho, Bridge, nuestro guía, nos dice que él, cuando muera, va a preferir ser quemado en horno. Porque se le hace mucho desperdicio de madera. Y los árboles son vida. Me gustó esa manera de pensar, Bridge. Me resulta muy interesante y algo perturbador aprender que no todos los cuerpos pueden ser quemados para que sus cenizas se arrojen al río. Por ejemplo, si moriste de varicela, de lepra, si te mordió una serpiente, entre otras razones, tu cuerpo no se puede quemar y tiene que ser lanzado íntegro al agua. De igual manera, cuando una vaca fallece al ser sagradas, no pueden ser quemadas. Sus cuerpos son de igual manera arrojados enteros en el agua. Esto significa que hay muchísimos, tal vez cientos, miles de cuerpos desintegrándose en las profundidades de este río. Se cuenta que hoy en día les ponen pesas muy grandes para que se hundan los cuerpos. Pero hace unos años esto no sucedía. Lo que ocasionaba que tú podías estar tomando un paseo agradable en barco. Y de repente, ¡boom! Un cuerpo sin vida iba a salir flotando a saludarte. Era de lo más normal ver vacas sin vida flotando en medio del río. Al menos esos son los rumores que se escuchan. El hecho de estar navegando en aguas donde literalmente cientos de cuerpos se desintegran todos los días, lo amerita más que nunca en este viaje. Vaya dato perturbador. ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Te atreves o no? oye bridge y le le quitan los dientes o que hay muchas personas que se ven aquí que no tienen cabello esto es amigos porque cuando eres hinduista y es tu primera vez en guaranasi la costumbre la tradición es que te rapes que te quiten todo el cabello deberíamos estar rapados por un templo lo que estamos presenciando es una ceremonia que pasa todos los días para celebrar el final de un ciclo al final de cada día esta ceremonia pasa gente viene a rendir respeto que tal peculiar no en esta ciudad es muy normal ver a estos monjes que se llaman sadhu son personas que decidieron abandonar todo lujo toda posesión material para vivir completamente desnudos algunos usan ciertas prendas que les cubren las partes íntimas pero no todos lo he visto y lo vi demasiado es su manera de mostrar su devoción hacia el hinduismo puedes notar que están pintados de blanco noticias interesantes esa no es pintura son cenizas de cuerpo humano quemado las mismas cenizas de las personas que queman a sus familiares y seres queridos ellos las toman para cubrir sus cuerpos piensan que de esta manera podrán absorber la sabiduría de un ser que ya vivió un ciclo completo de principio a fin por una propina ellos te dan su bendición no sé si lo que colocaron sobre mi frente también es ceniza de muerto lo amerita claro que sí vaya dato perturbador ha sido un día tanto perturbador como interesante me parece una gran ironía que los seres humanos tengamos un sentido de supervivencia tan fuerte que nos obliga a hacer de todo por no perder la vida pero cuando se trata de renacer y tener una vida nueva hay quienes deciden buscar la manera más eficiente de terminar con este proceso será acaso que todos estamos buscando algún tipo de atajo hacia el paraíso eterno que tanto nos prometen todas nuestras vidas o será acaso que todos nos creemos merecedores del pase dorado a la eternidad más decide por fin vamos y y vamos y y y ¡Gracias!